Ancelotti explotó después del partido y con toda la razón del mundo. Está muy bien, es muy bonito, muy populista, queda cojonudo decir aquello de los equipos pequeños que pueden ganar a los grandes y tal, pero en estadios así, en campos así, en patatales de esta forma es imposible jugar al fútbol. Y eso no es fútbol, es otro deporte. Así lo ha dicho Carleto, estoy absolutamente de acuerdo y hago este vídeo para refrendar sus palabras. Y la culpa la tiene desde luego la Federación Española de Fútbol. Y luego, lo de Cristiano. ¿Qué va a decir Cristiano? Lo queremos mucho, pero cuando dice aquello de las ofertas que ha tenido y tal, creo que miente. Venga, empezamos. No se puede jugar. El fútbol, esto para mí no es fútbol, no es el fútbol. Es un otro deporte bonito porque equipos pequeños pueden luchar, competir con equipos más grandes. Es bueno para la afición, pero también el aficionado quiere ver jugar al fútbol. Era imposible jugar. Hemos, como he dicho, jugado un partido que no estamos acostumbrados. Un partido de balón largo. Ha sido un partido competido y igualado porque la calidad, la mejor calidad individual que tenemos ha parado con un chespe donde no se podía jugar al balón raso. Entonces hemos jugado un balón largo. He intentado de jugarlo. No es nuestro costumbre jugar así, pero nos hemos adoptado bien. Suelo estar muy de acuerdo en casi todo lo que dice Ancelotti, pero jamás ha habido una rueda de prensa en la que prácticamente he firmado cada palabra de la que ha dicho. Como esta. Al terminar el partido la pusimos en el directo que hice tras el partido, que ya lo tienes subido. Pues si acaso te quieres ahí deleitar una hora con las emociones estas justo después de un encuentro que bueno, tampoco es que tuvo muchas emociones. Pero vamos, que básicamente dijimos pues lo mismo que hizo Ancelotti. Ancelotti y que bueno porque, insisto, habrá gente que piense que el Madrid podía haber hecho mucho más de lo que hizo y tal y se mete con Hazard. Y bueno, sí, a ver, está claro. Hazard no estuvo a la altura de Rodrigo y Asensio, sobre todo de Rodrigo, porque Asensio hizo algo más que el belga. Pero es que el belga no hizo nada. O sea, tampoco se podía rayar a gran altura ni mucho menos. Pero mira, Rodrigo, el gorazo que hizo y Asensio, por lo menos intervino en unas cuantas jugadas, era el tridente de ataque y a Hazard prácticamente ni se le vio. Tampoco es un partido para darle palos a Hazard, que merece muchos palos desde que llegó al Real Madrid porque todavía no ha hecho nada. Es que ya hemos dicho mil veces que ni está ni por desgracia se le espera. Pero como en el caso de Ceballos, que ya he escuchado por ahí y he visto algún palo, creo que en un partido como el de ayer, con el césped tal y como estaba, creo que no es el momento para pasar esas facturas. Creo, es mi opinión, es mi opinión. Pero vamos, que bueno, fue la oportunidad para algunos futbolistas de destacar y no lo hicieron. Pero insisto, si ya está el entrenador para decirlo, es imposible destacar ahí. Por eso los balones largos, por eso ganar de esta manera, un poquito empírrica, pero es lo que hay. Pasar a los octavos de final de la Copa del Rey en un estadio como estos y deseando que al menos en los octavos te toque un mejor terreno de juego. La culpa absolutamente de la federación, porque la federación no controla el terreno de juego del cacereño, lo controla su club. Pero creo que tiene que haber unos mínimos para que gente y profesionales de primer orden, de la élite, jueguen en estas competiciones con garantías para por lo menos no lesionarse. ¿Visteis cómo se levantaba el césped? Eso es carne de plantar el pie y girar y la rodilla que te haga crack y adiós rotuliano, adiós todo. Adiós cruzado, rotuliano y lo que haga falta, menisco y la rodilla tomar por saco. Es lo normal en este tipo de encuentros y por suerte no pasó nada. Odriozola se ha lesionado, cuando estoy grabando este vídeo no ha salido el alcance de la lesión, espero que no tenga nada. Que también Ancherotti ahí le hizo una encerrona a Odriozola, a pie cambiado. Un tío que destaca principalmente, lateral derecho que destaca por llegar a línea de fondo con su pierna buena y pegar centro de ahí. Desde la izquierda poco podía hacer el chaval y poco pudieron hacer ninguno de los futbolistas en esas condiciones. Y lo dicho, si presumes de tu competición, si presumes de que el pequeño puede ganar al grande y tal, todo eso tan populista que a mí nunca me ha hecho ni pizca de gracia. Porque es que Ancherotti da en la clave. Esto es un deporte bonito y al aficionado le gusta ver lo bonito de este deporte. No solo por el hecho de que un equipo pequeño le pueda ganar a uno grande esos emocionantes. Sí, puede ser bonito para los que nunca han estado en esas situaciones de éxito y que vean a lo mejor a algunos de sus ídolos y les puedan ganar. Esto ha pasado un millón de veces, ¿no? Pero es que el fútbol es principalmente un espectáculo y en ese campo no se puede dar ese espectáculo. Por tanto, aquí la responsabilidad y la culpa la tiene la federación. ¿Quieres un buen producto? ¿Un producto emocionante en el David contra Goliat? Vale, pero por lo menos, coño, ponte a jugar en buenos estadios. ¿Que no puedo controlar yo dónde se juega? ¿Que no puedo controlarlo, coño? Inspecciona. Hay en ciertos sitios donde no se puede jugar. ¿Qué es que para ese club le viene muy bien la taquilla y, claro, no les puedes cambiar de campo? Perdona, aquí lo más importante es que los futbolistas no se lesionen y que el espectáculo sea bonito. Y sobre todo para proteger la integridad de los futbolistas. Punto. Y más de los futbolistas que le dan lustre a esta competición, que son los del Madrid, no los del Cacereño, con todos mis respetos. Y esa es la Madrid y el Cordero, y ya está. Sobre el tema cristiano, que este vídeo tiene dos temas, cristiano decía esto en la presentación con el Al Nasser. Puedo decir ahora que he tenido muchas oportunidades en Europa, muchas en clubes de Brasil, en Australia, en Estados Unidos, incluso en Portugal. Muchos clubes han intentado contratarme, pero le di mi palabra a este club y solo fue al Al Nasser. Vaya por delante lo siguiente, y de verdad que toda la mejor de la suerte es para Cristiano, y espero que él tenga un plan, y que incluso como está medio loco en el buen sentido de que cree que a lo mejor puede llegar al próximo Mundial, ojalá, y hasta con 41 años. Y yo que sé, y no sé, que haga un millón de goles con el Al Nasser, a Cristiano le queremos mucho los madridistas, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Pero creo que en este caso, bueno, pues qué va a decir, ¿no? ¿Qué va a decir? Y ojo, y abro aquí otro paréntesis, y en los últimos vídeos lo he dicho, Cristiano, o sea, reírse de Cristiano es de coña, vamos. Cristiano se ríe de todos nosotros, un tío con 37 años para 38, que cumple el próximo mes, que va a cobrar más de 200 millones en un club que ya ha sido el máximo goleador de la mejor competición de la historia a nivel de clubes, que es la Champions, del Real Madrid, del máximo goleador de la historia del fútbol. Este tío está para reírse de todos nosotros, así que aquello de pena y que fracaso y tal, olvidaos, olvidaos. Ni de coña, Cristiano es un triunfador y lo va a seguir siendo, por supuesto. ¿Que nos habría gustado verle de otra manera terminar? Desde luego, pero vamos, ni de coña. Y dicho esto, ¿qué va a decir aquí? A Estados Unidos no puede ir porque tiene un problema ilegal con aquella denuncia, acordaos. Él no se va a ir a Brasil, ¿qué le van a pagar? ¿Más que en Arabia? Y en Europa estoy convencido que ningún club de los que están en octavos de final de Champions le ofreció nada, porque si no, Cristiano le dice al Al Nasser, a estos señores del turbante, les dice, ¿me esperáis cinco meses que juego aquí y ya luego me voy con vosotros? Hombre, por favor, Cristiano oprima lo deportivo, por encima de algo económico que sabe que luego va a tener. No creo que al Al Nasser este le deis un ultimátum, no, o es ahora o nunca, unos cojones, le esperan cinco meses más sin ningún problema. Pero a Cristiano nunca le llegó esa oferta, punto, y ya está. Y aquí se va porque le pagan lo que le pagan, si no, ¿de qué? Pero si Cristiano se enteró de la existencia del Al Nasser este cuando nos enteramos tú y yo. Así que no lo sabía antes. El día que le llamaron dijo, pero esto es un equipo de fútbol, claro que sí, hombre. Pero dicho todo esto, oye, qué maravilloso. Ojalá fuese yo, Cristiano, no se ha jodido. ¿Sabes dónde va a vivir? Y vamos, va a tener alimentadas a las próximas 78 generaciones con el apellido Ronaldo. Estamos locos. Nada, que os vaya muy bien, nos vemos luego. Dadle like si os ha gustado este vídeo, suscribíos al canal, por favor, comentad, compartid. Y nos vemos en el siguiente. Chao.